En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Grupo Legislativo del PAN en Michoacán le dará la vuelta a la página. No promoverá ninguna controversia contra el dictamen que amplió la licencia a Fausto Vallejo Figueroa por 180 días y ratificó a Jesús Reina como gobernador interino. Para nosotros es un asunto que el día de ayer se resolvió y simplemente lo que esperamos es que el tiempo dicte quién tiene la razón. El diputado panista Sebastián Naranjo dijo que su bancada se enfocará al trabajo legislativo para el regreso al periodo de sesiones en septiembre. Hoy hay otros pendientes, hay otros ejercicios, hay otras actividades. Entonces ya estamos en otro capítulo. Dijo que para ser congruentes con su postura en cuanto a privilegiar el bienestar de la entidad, se limitarán a esperar los resultados de este interinato. No podemos nosotros abonar al Estado, a la estabilidad del Estado con estos temas y sí queremos cuidar la congruencia. Respecto de llevar el tema de ampliación de licencia de Fausto Vallejo y la ratificación de Jesús Reina a la Asamblea Nacional del PAN el próximo 10 de agosto, dijo que no se ha consensuado. La verdad no lo hemos decidido, ahorita de entrada la idea es no. La bancada panista se inconformó porque el gobierno del Estado no le otorgó reporte médico sobre la salud de Fausto Vallejo. Incluso calificó de legal el dictamen por el que se amplió el permiso de ausencia al gobernador con licencia. Para Coasar TV, Fátima Paz.